Por industria del juicio podríamos denominar la práctica permanente y habitual de abogados en cualquier país, provincia, comunidad, de estudios jurídicos que se organizan habitualmente porque descubrieron una beta y le dan por ahí. Eso hay algunos nichos en la provincia. Yo no he cumplido todavía tres meses en la Fiscalía de Estado. Hay algunos nichos como, por ejemplo, las expropiaciones y como, por ejemplo, dentro de las expropiaciones, las veredas. Veredas y ampliaciones de calles en esta provincia. ¿Cómo? ¿Qué significa? A ver. Y bueno, esa es una industria. Ahí hay una beta que han descubierto algunos que les agarra por épocas. Entonces salen algunos estudios jurídicos a tocar puertas y a decir, mire vecina, a usted, como consecuencia de la reconstrucción de San Juan, donde hubieron 10.000 muertos en esta provincia. ¿Con el 44? Y se cayó San Juan. Exactamente. El terremoto de San Juan. Entonces estas cosas hay que tener las claves. A ver, eso es nuevo. ¿Usted, la vereda suya tendría que ser un poco más grande? No, no, no. ¿Cómo es? No, no, no. Se cayó la ciudad. Hubo que ponerla en línea, especialmente al centro, ¿no es cierto? Al casco de la capital. Estas líneas perfectas de edificación, estas hermosas veredas que tenemos de 5 o 6 metros de ancha, estos árboles que están uno cada 4 o 5 metros, y la línea de edificación perfecta, muchas casas se cayeron y no había línea de edificación. Era una ciudad antigua, con veredas muy angostitas, como ese, cualquier ciudad colonial de la provincia de San Juan, de la Argentina, o Hachal. Entonces hubo un programa de reconstrucción de San Juan, y entonces todo se puso en línea. Para poner en línea, muchos vecinos se requería un pedazo de vereda, y ampliación de calles, la construcción de las avenidas con boulevard. Y capaz que eran terrenos de ellas. Avenida Rioja, Avenida Córdoba, Avenida Libertador. Entonces se le tomó acá a los vecinos una franja de terreno para hacer esas hermosas veredas que tenemos y podemos disfrutar los acuerdos. Y ahora están reclamando por esos terrenos. Entonces ahora, en esta época, hace unos años también, y otros años también, y le da por, vienen oleadas, por época se para y por época arranca. Me mata la descripción, son oleadas. ¿Se acuerdan que existía... No, claro, y andan estudios así, de algunos nombres célebres, digamos. O sea que se mantiene. O sea, esto de ver cómo se puede hacer el juicio del Estado... Claro, claro, ahí tenemos un nicho que les he dado como ejemplo. Entonces, inician juicios de expropiación inversa para que le paguen, porque al abuelo, al papá, qué sé yo, le habrían expropiado un pedazo de vereda por tantos metros de frente, son bastante espesos, ojo. Y son bastantes causas, de esas tenemos unas 250 aproximadamente. ¿Y cuántos suman en pesos? No, 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 no se puede apreciar porque además eso comienza por medidas preliminares, preconstituyen pruebas primero, en fin. Ahí he dado un ejemplo de industria del juicio. Ahora, el juicio de daños y perjuicio, no sé si calificarlo de industria... ¿O dentro de esta calificación? Sí hay, sí hay, no contra el Estado, por ejemplo, en materia de daños, el accidente de tránsito. Sí. Pero eso está más dirigido contra las compañías de seguros, película carancho. Sí, sí, sí. O si me caigo en una vereda que justo estaba arreglando la gente... Sí, bueno, pero es su derecho, si usted se lesiona en una vereda que está arreglando el Estado y la dejó abierta, en fin, es probable que tenga derecho a que le resarzan su daño. Entonces, no sé si eso es industria del juicio, es bastante habitual, los ciudadanos tienen derechos y se sienten dañados por el Estado, intentar una acción judicial. En el caso particular que usted me ha preguntado... Sí, de Fornazari. De Fornazari hay un proceso iniciado, hay una ley especial que dice que las causas contra el Estado deben iniciarse con un procedimiento de mediación obligatorio previa. Está en ese proceso de mediación obligatoria previa, no, en principio... No hay acuerdo. No vamos a acordar, no es mediable el asunto. Es mucho lo que piden. No quiero entrar en eso. Sí, no quiero tampoco que nos recontruyamos la charla de la mediación, está bien, pero... No, no, pero es que ni siquiera se ha entrado en mediación, estamos cumpliendo el trámite formal. Y fracasada que sea la mediación, como seguramente va a ocurrir, el jefe de área de daño de la fiscalía, el doctor Alberto Bloise, me ha rendido un informe completo y hemos quedado de acuerdo que esto no tiene destino de mediación, tendrá que promover el movimiento de la demanda, correr en otro lado y vamos a litigar. Vamos a litigar hasta el final, porque creemos que, en fin, hay situaciones defensivas que podemos oponer con mucho éxito. En cuanto, volviendo a la industria del juicio, hay que salirle al frente con el derecho en la mano, digamos, y lo vamos a hacer con el cuerpo de abogados de la Fiscalía de Estado. O sea, el mismo cuerpo de abogados de la Fiscalía de Estado va a ser el encargado de oponer las legítimas defensas que nos asisten en defensa del patrimonio de todos los sanjuaninos. Doctor, ¿qué pasa con el caso Grafiña-Aldai? ¿Explotó todo esto, lo que estamos hablando, industria del juicio, expropisiones inversas, millones y millones y millones y millones? Tenemos que decir que se quieren o se... La provincia ha tenido que pagar una parte o está obligada a pagar en otra. La provincia ya ha pagado muchísimo desde hace más de una década y media. ¿No es barbaridad? O dos décadas. Una barbaridad. Digo, por terrenos que fueron expropiados de 70, 40, 50 años. Hay terrenos de la construcción del dique Cuesta del Viento y hay otros como el Parque de Mayo. Sí, señor. Nos están reivindicando que paguemos el Parque de Mayo expropiado en 1927. Hay otras, por Federico Cantoni, hay otros que han indagado en la historia y habría sido también anteriormente declarado sujeto a expropiación por un gobernador, Carlos Sarmiento, en 1912. Se está buscando ese antecedente. Ya habría sido expropiado. Correcto. Se ha expropiado después del 27 de nuevo. Podría haber sido así. También podría haber sido que se haya pagado. También podría haber sido, como las veredas, por ejemplo, que muchos donaban el pedazo de terreno. Y después. Y como todo se ha perdido en la nebulosa, porque tenemos una línea de corte trágica en esta provincia, el terremoto del 44. Nos llevó 10.000 muertos, nos llevó la memoria, nos llevó los bancos de datos, nos llevó los archivos. Y entonces es una cuestión de muchos años. Nos están reivindicando el pago, pretendiendo el pago del canal Benavides, de la construcción del canal Benavides, un canal largo. En fin. De muchos años. Y lo demás, bueno, ya es historia conocida. El gobernador Gioja tomó las riendas de este asunto, me pidió que interviniera, cuando yo era jefe de asesores de él. Y así lo hicimos. Trabajamos con el fiscal de Estado Díaz, el doctor Mario Díaz, en fiscalía. Hice una investigación preliminar, dio lugar a un sumario administrativo. Se sancionó a un abogado de fiscalía, de Estado, y después se radicó una denuncia penal. El propio gobernador instruyó a su secretario general, Walter Lima, a interponer una denuncia penal, que es lo que está en marcha. De esa primera denuncia penal, Lima-Walter, la causa Lima, le llaman, se ha desprendido una segunda que... Es conexa. Es conexa. O sea, le explicamos a la gente, conexa quiere decir que no tiene absolutamente nada que ver con la causa original, sino que... Hay vinculación. Se está instruyendo, se desprenden nuevos hechos que podrían tratarse de delitos de instancias privadas que no hacen a la causa... No de instancias privadas, sino de acción pública, pero con perjudicados y damnificados particulares. En este caso, los expropiados. Presuntamente. Estamos hablando en tono de presunción y en el plano de presunciones, porque quiero aclarar que no cabe sentenciar por televisión, ni menos a mi persona, porque está el principio de presunción de inocencia. Obviamente. De todo imputado, de todo procesado en este país. Así es que así están las cosas y, bueno, sigue la marcha esa investigación penal, que se está colectando elementos y que, bueno, vamos en esa investigación penal, la señora magistrada, la doctora Roselot, y la querella, vamos a mirar en todas las direcciones de los... porque hay muchos actores en esta historia. Alday no aparece, por ejemplo. Bueno, el doctor Alday ha sido requerido por la magistrada y hay orden de detención de él y no comparece. Pero si es un delito escarcelable, no es juez. Ustedes, antes, está bien, no sé si es la persona adecuada a quien le tenga que hacer esta pregunta. Es un lego entendido en leyes, pero si no es un delito escarcelable, ¿por qué si no le conceden la escarcelación? ¿Usted puede responderme eso o eso lo tengo que preguntar a la jueza? No, a la jueza, por supuesto. A la jueza y al fiscal. Ya lo vamos a traer. Al Ministerio Público Fiscal. El doctor Guillén. El señor fiscal es quien requirió los sumarios, la instrucción penal. Se hace a requerimiento del fiscal. El fiscal le pide a la jueza, se produce lo que se llama requerimiento, instruye a sumario. Entonces, jueza y fiscal son los que tienen que contestar esa pregunta. Discúlpame, Marcela, ¿no temen ustedes un futuro nuevo juicio contra el Estado por parte de Grafiña? En el caso que no sea condenado o no existan las pruebas suficientes como para procesarlo y condenarlo. Mire, hay que situarse en el presente. Hoy hay que hacer lo que hay que hacer y lo que corresponde hacer. Y al doctor Grafiña le corresponde defenderse. ¿Habrá escuchado el planteo que yo le estoy haciendo? Sí, por supuesto. Lo que me parece a priori, que cuando se meritó interponer una denuncia por el mismísimo poder político, que es el gobernador, que instruyó a su secretario general de la gobernación, la consigna es hacer lo que corresponde hacer. Porque si el gobernador, el instructor sumarial, la doctora Alcoba, que es la jefa de ese instructor, que fue el doctor Romero del sumario, el doctor De Santis, que era asesor, el señor Walter Lima, había caído bajo, y del mismísimo gobernador, bajo la acción de nuestro sentido, hechos que podían conducir a la comisión de un delito, presuntamente a la comisión de un delito, está la obligación legal de denunciar. Sí, obviamente. Porque el que conoce la posibilidad de hechos que presuntamente podrían llegar a constituir delito, está la obligación legal de denunciar. Con lo cual, el deber legal es ese, y en eso se piensa en ese momento, y en el presente. Y va la inercia de la investigación. No se puede estar con temores, y obviamente le corresponde a los imputados el defenderse, ejercer plenamente su derecho de defensa, y bueno, después si se entienden con derecho de pedir resarcimiento, será otro capítulo de esta historia.